toda una vida cantando toda una vida cantando y con la misma ilusión y con la misma ilusión toda una vida cantando y con la misma ilusión de aquella vez la primera que la musa nos llamó le cantamos con orgullo a la noble Andalucía a la noble Andalucía que por grande que sea el mundo más grande es la tierra mía toda una vida cantando entregando el corazón cinco hermanos en la senda y hasta que no quiera Dios los romeros de la tierra toda una vida cantando viendo los días pasar viendo los días pasar toda una vida cantando viendo los días pasar de escenario en escenario derrozando la mitad le cantamos a Sevilla a su girar de altanera a su girar de altanera a río con sus orillas al gran poder y macarena toda una vida cantando toda una vida cantando entregando el corazón cinco hermanos en la senda y hasta que no quiera Dios los romeros de la puebla y amés el acudió el acudió y acudió que Gracias.